Pues de grande rasgo, ¿cuáles serían los cambios más significativos de esta ley de ingresos? Pues es que el cambio significativo, recuerden que lo hicimos el año pasado, ¿no? Cuando aumentamos los valores catastrales. Y a partir de eso nosotros, pues conservamos, incluso tenemos algunas muy buenas noticias. Bueno, las buenas noticias, por ejemplo, el 50% que le vamos a disminuir a los comerciantes, la comercio ambulante, la figura de un auxiliar que van a poder también tener, porque muchas veces las personas que en el comercio ambulante son personas de la tercera edad. Tenemos disminución de niños de menos de 12 años que no paguen en los parques, cosas que aparentemente son menores, pero no lo son. De alguna manera tratamos nosotros de promover el arte y la cultura a través de los parques públicos. Pero grandes cambios en nuestra ley de ingresos no tenemos. Por favor, la verdad es que como dice la presidenta, esta ley de ingresos viene en términos, digamos, muy accesibles para todos los ciudadanos, muy de poco impacto negativo para los ciudadanos. El predial sin movimientos, ISAE sin movimientos, nada de incrementos abruptos en ningún concepto, ¿no? Básicamente algunos ajustes en términos normativos para algunas áreas como bomberos, como protección al ambiente, inclusive la dirección de administración urbana, pero ajustes menores en la ley de ingresos para este siguiente año. Y lo que preguntaban de dónde va a salir, digamos, este incremento de presupuesto, son varias fuentes, pero entre ellas estamos considerando que incluso las participaciones, transferencias federales, vamos a tener un poco más de transferencias. Entonces son básicamente 400 millones de pesos más que estamos considerando para este siguiente año. y entre ellos, bueno, algunos otros conceptos donde estamos revalorizando, digamos, los ingresos es en multas, en aprovechamientos, en algunos derechos, básicamente. En cuanto a los, ahora sí que los gastos, ¿no? La contraparte, se tiene...